Hola amiguitos, hoy nos encontramos con las danzarinas. ¿Cómo están danzarinas? Muy bien, Paz, ¿y tú? Muy bien, ¿y qué nos traen para el día de hoy? Para el día de hoy les traemos una danza que simboliza que en todo tiempo hay que adorar a Dios. ¡Qué lindas palabras de fe! Bueno amiguitos, ¿están listos? Me alegro, vamos a verlas danzar. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo, el Rey está aquí. ¡A alguien le adora saltando! ¡A alguien le adora saltando! Amiguitos, ¿les gustó la danza del día de hoy? Me alegro muchísimo. Bueno, danzarinas, ¿cómo se despiden? Recuerden, amiguitos, que en todo tiempo hay que adorar a Dios.